Más de 30 panelistas participaron en el primer encuentro distrital de estudiantes de psicología, organizado por Rediepsi. Dos estudiantes grancolombianos participaron en el evento. Bueno, ha sido un proceso que empezó más o menos en marzo. La idea surgió en crear un espacio para los estudiantes de las diferentes facultades de psicología en el distrito. Queremos generar nexos entre las diferentes universidades para que en un futuro cercano, cuando nos graduemos, podamos acceder a los diferentes convenios que se tengan dentro de todas las universidades. Actualmente, 30 universidades hacen parte de la red de estudiantes Rediepsi, entre ellas el Politécnico Gran Colombiano. Esto hace que tengamos un espacio en donde nosotros podamos interactuar y compartir información desde las facultades, pero desde la perspectiva de los estudiantes. Bueno, los estudiantes del Poli, como les decía, tenemos un papel importante en el comité académico. Nosotros estamos pendientes de la revisión de ponencias, de la revisión de los pensum y los planes educativos de cada una de las universidades, ver qué carencias y qué beneficios tiene cada una de las universidades para que cuando se generen los nexos, nosotros como Politécnico nos encarguemos de realizar esta gestión para que se suplan o se compartan los diferentes elementos que se tienen en cada una de las universidades. Le hago una invitación a todos los estudiantes del programa de Psicología del Politécnico para que hagan parte también de esta red en donde crecemos académicamente. Nuestra institución participó en uno de los conversatorios sobre salud mental, al que asistieron estudiantes y especialistas de diferentes universidades. Un reto particular que nos hemos evidenciado nosotros con la gente que hemos estado trabajando. Los estudiantes de Red y EPSI se reúnen periódicamente, esto con el fin de construir propuestas que le aporten a los programas de Psicología en las universidades. Los estudiantes de Red y EPSI se reúnen periódicamente, esto con el fin de construir propuestas que le aporten a los programas de Psicología en las universidades.